Indudablemente que esto es una actividad paralela a la actividad central que hemos venido a hacer a Chacabuco. Aquí se hizo el sexto encuentro Edutix. El Edutix es una actividad académica creada por mí en el año 2005 en la ciudad de Salto, en Uruguay, a través del Centro de Extensión Cultural Academias Previales. Curiosamente Academias Previales es una academia de música fundada por un santafesino radicado en el Uruguay en los años 60, de él provengo yo, fue mi papá, que tocaba el acordeón. Bueno, entonces hemos quedado muy ligados, a pesar de que yo soy docente universitario y vivo de la docencia universitaria en el Uruguay, sigo así la actividad musical, sobre todo después que falleció mi papá, y la difusión del acordeón, principalmente la difusión del acordeón. Previo a estar aquí, estuvimos 15 días recorriendo Francia, España e Italia, así que con la actividad musical, por lo tanto, es algo que lo tenemos muy presente y muy activo. Bueno, habíamos terminado la jornada de hoy de Edutic, nos invitaron a ver el trabajo de los artesanos, bueno, se encontró el coro aquí, yo había viajado, como llegué de Europa, seguí con el acordeón enganchado, entonces fui hasta el hotel a buscarla, y fue un placer compartir algunos temas acá con el coro local. Un coro bastante atípico, porque es un coro que vincula diferentes voces. Es muy difícil trabajar así, porque hay niños, hay personas adultas, o sea que un trabajo excepcional que seguramente hace la docente por aquí. Bueno, para quienes nos gusta la música y para los que nos gustan este tipo de actividades, indudablemente que estamos disfrutando. Me sí marcaba, Silvio, el tema del acordeón, un instrumento que por ahí los más chicos no lo conocen o no se interesan, se interesan más que nada por la guitarra, la batería, el bajo, pero ha quedado medio olvidado. Bueno, la idea es esa también de... Claro, claro. O sea, el acordeón fue un instrumento muy importante en la década de los 60, tanto para Uruguay como para Argentina. Y muy importante en el mundo. Las fábricas de acordeones en Italia producían entre 300 y 400 acordeones por día, en esa época. Hoy producen la mitad de eso por mes, pero siguen produciendo. En el año 92, un argentino, conocido en toda esta zona por su nombre artístico, Gasparín, su nombre original era Julio Arnani, que vivía en Buenos Aires, genera un movimiento para recuperar el acordeón, en el cual se suma mi padre desde Uruguay y se empezó una campaña que recién en estos últimos años ha dado nuevamente su fruto. Es decir, los conjuntos folclóricos volvieron a incorporar el acordeón, lo habían cambiado por el teclado. En el Uruguay mucho más que en Argentina, en el Uruguay prácticamente el acordeón había desaparecido. Entonces, claro, comenzamos una tarea de recuperación del instrumento en una época que además la gente está ávida de escuchar instrumentos acústicos. Entonces aparece un público acorde, un público que disfruta del acordeón, un público que además disfruta lo que toque el acordeonista. O sea que eso también es una cosa importante, porque en algún momento se vinculaba mucho a la difusión radial con lo que el músico hacía. Entonces, hoy en día no, como si quiero escuchar al cantante que me gusta, me lo bajo de internet o tengo el pendrive, entonces si el acordeonista quiere tocar lo que él crea, aquí lo primero que hicimos es una polca que me pertenece, que se llama Para Bailar con Acordeón, la de las palmitas, esa es una polca mía. Y bueno, entonces la gente disfruta y te dice, ah, no la conozco, pero me gusta y bueno, y eso tiene sus ventajas y sus elementos. Entonces ha llevado a que se vuelva a tocar el acordeón, hay movimientos importantes aquí en Argentina, en la provincia de Santa Fe, en San Jorge, provincia de Santa Fe, se hace un festival anual, después en Diamante también, en Buenos Aires con la muerte de Gasparín se perdió, en Buenos Aires se hacían los 15 de noviembre una caminata por la calle Corrientes y después había, y se perdió ese movimiento, pero hay otros parecidos, en estos días se estrena, por ejemplo, la historia de Anconetani, Anconetani fue la fábrica de acordeones más importante que tuvo Argentina, que es ahora un museo allí en Buenos Aires, y se estrena un documental sobre Nazareno Anconetani, que fue el último, y toda la historia del acordeón. Silvio, bueno, contanos qué te dejó para finalizar esta nota, qué te dejó Chacabuco, con qué te vas de aquí. Me voy con una sensación muy linda y con una cosa muy curiosa, que vale la pena mostrarla, porque no sé si ustedes saben los artesanos que tienen, aquí hay un artesano que hace cosas maravillosas con las monedas, y esta moneda es una moneda uruguaya que ya ha salido de circulación, de la cual él hizo esta obra, esto es fuera de serie, o sea, porque esto está hecho a mano, está calado a mano. Y qué justo encontrarte con esa moneda. Pero claro, yo voy a la mesa de él ahí, me encuentro la moneda y digo, bueno, esta me la llevo. Con estas monedas, en mi niñez, comprabamos caramelos, te daban una monedita de esta, y te ibas al almacén y comprabas caramelos y galletitas en lata. Hoy en día no alcanza. No, hoy en día ya ni sirve, pero me lleva un cariño muy lindo de acá, de la zona de Chacabuco, si bien yo ya tenía conocimiento con Claudia y Karina y las organizadoras aquí, que fueron al primer evento que yo hice ayer, ya nunca dejaron de ir. Así que me voy muy contento. Silvio, agradecerte por tu tiempo y felicitarte, realmente ha brindado un lindo show y bueno, se ha divertido la gente que estamos. Para mí es un placer, soy lo que soy a nivel universitario, gracias a ese instrumento, porque mi padre dio a su familia tocando el acordeón. Entonces, bueno, estamos devolviendo lo que recibimos. Muchos éxitos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.